Gracias por ver el video 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 Gracias Nos vemos la transformación que va de R3 en R3 Y para sacar la matriz de transformación que va de beta en gamma Pues tengo que hacer esto ¿Ok? Entonces, ¿quién sería? En este caso ¿Qué hacemos? Esa sería la identidad de nuestra cama ¿Cómo hacías esa parte? Ah, pues veías Cómo se expresaban los vectorcitos en términos de la base La base de gamma Ajá, las bases que tú quieres Las pi serían lo que me hacía expresar cualquier vector como elementos de la base O sea, como la combinación de la base Exacto, sí Ese es el isomotismo Entonces, tomabas uno y lo expresabas como combinación lineal de los elementos de la base Entonces, si vamos con la garmónica, pues ponemos la misma Y luego en medio tenemos la transformación Vemos que le hacen los básicos y hacemos la matriz Sería esta Las soluciones las pones como vector columna O sea, ¿haces tu combinación lineal? Ah, las combinaciones lineales son las combinaciones Bueno, ¿los vectores? Ajá Tomas un vector Y lo pones como columna Y lo haces en combinación lineal de los otros Y las alfabeta y gamita que son tus resultados Son el vector Solución Si quieren, bueno, hace con el ejemplo más en el proceso Ya habían hecho al principio el curso, ¿se acuerdan? Pero bueno, le voy a decir que les ponga por dentro ¿Tendríamos esto? Entonces nada más hay que completar la identificación Ahora, ¿para qué quiero esto? Pues porque lo vamos a usar más en un caso particular En mi caso particular va a ser considerar simplemente Rn y una sola base Poder Bueno, ¿verdad? Con el de la semana Claro Lo que va a decir que es más importante palabra Primero ¡Gracias! Entonces, si uso simplemente la base beta Si aquí me voy con y beta Y beta ¿Cómo voy a relacionar La matriz T con la matriz de beta en beta? Simplemente sustituyo ahí En vez de gamma beta ¿Están de acuerdo? Entonces van a estar relacionados por esto Ahora, ¿para qué quiero esto? Vamos a ver la siguiente definición ¡Gracias! 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 Pues yo voy a decir que mi T es diagonalizable Y por N Pues diagonalizable Si puedo encontrar una matriz de N por N Lo que a los restos productos obtenga una matriz diagonal Como que concuerda con la etiqueta que le ponemos Ahorita van a ver para qué queremos hacer Ya vamos a relacionarlo con los vectores propios y los valores propios ¿Se acuerdan todos cómo era una matriz diagonal? ¿Cómo su nombre lo indica? Con salitos afuera del teórico ¿No? Esa nos lo hicieron Entonces Ahorita lo que yo quiero es como buscar Si ya definí algo Si ya definí algo Y ya tenemos un antecedente más de los vectores propios Pues a lo que quiero llegar es como ¿Cómo los voy a usar así? ¿Cómo los voy a relacionar con esto? ¿Y de qué me va a servir? ¿Sí? 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 Entonces vamos a ver el colema En relación a esas cosas No. Entonces, la relación entre Esta caracterización que yo digo De la latriz diamoralizable Bueno, la transformación que es diamoralizable Está aquí, en este teorán Entonces, te va a ser diamoralizable Si, solo si, yo puedo encontrar una base De vectores de Rn Que a su vez Es como un conjunto de vectores propios De la transformación Bueno, así como que, ¿de dónde va a salir? Pero es lo que va a pasar ¿Cómo lo vemos? A ver la idea Yo tengo que desorganizar Entonces, el sistema matriz De n por n Voy a llamar muy inmersal Tal que Esto es una latriz diamoral Lo que quiero probar es que existe Una base de Rn que tiene De vectores propios De la transformación ¿No? Eso es lo que quiero probar Entonces, ¿sabes? Yo ya sé que esto es una latriz diamoral La voy a escribir así ¿Por qué? ¿Por qué? No, pero tú la corte Pero Tu inversión Es una inversión ¿Y tú lo único que quieres es ponerla? Ponerte Ponerte y ponerse un verso O ponerla Ponerte y ponerse un verso ¿Sí? Porque son invertibles Y esto lo va a servir para la notación Al final Para poder probarlo Luego Lo que yo digo es Que Existe la base Ah, es que no les he dicho ¿Cómo es la inversa? ¿Existe la inversa? Que es una matriz de N volumen ¿Cierto? Entonces Está hecha de N volumen Lo que yo afirmo ahora Es que cada uno de estos Es efectivamente Un vector propio De la transformación ¿Qué pasa esto? Entonces Como yo tengo una matriz Como te hacía un alzable Q ya está siendo por definición invertible ¿Está en acuerdo? Como Q es invertible Estos Que son N volúmenes Forman una base de Rn Son linealmente independientes ¿Cierto? ¿Quién es la mayor? ¿Quién es la matriz muy inversa? ¿Por ahí? ¿La columna ahí? ¿La columna ahí es? ¿Qué es esto? Claro, vamos a poner que para no confundirnos con la notación será ese, la función lineal asociada a ese producto ¡Gracias! 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 entonces como represento cada columna de esa matriz de esa matriz la represento así, ¿cierto? esta va a ser ¿cuál es la anterior? ¿cuánto? ¿de ahí salió la anterior? De ahí salió lo anterior Bueno, sí, es que es lo recíproco Entonces vamos como que al revés Pero sí es claro esto A ver Hacer Q inversa con P Eso nos da, digamos La matriz de Q Pero como multiplicados por las altas, ¿no? Eso nos da La matriz de la paz ¿Hacer este producto? No, es solo Q inversa Porque eso nos da Digamos, Q inversa Pero con los lambas, ¿no? Sería lambda 1 Lambda 2 Hasta lambda 5 O sea, nos da los transformados De esa base Y después cuando ya los componemos con Q Solo nos, como Con Q inversa Como Q es la Inversa de Q inversa Entonces nos va a quedar Nos van a quedar los lambas Por los que iría al mismo Pero estamos multiplicados por los lados Y luego Es por eso Es que esto es hipótesis Como que lo vamos a desglosar Esto es lo que tú tienes Tú sabes que existe una Q De n por n Que es invertible Y que la hora que haces esto Con el rango de la situación No tienes nada más Que es diagonal Y solo lo estoy nombrando Es diagonal Y las saturadas Y las saturadas son blandillas Después Nos van a resultar Somos valores propios ¿No? Pero ahorita No sabemos nada Solo sabemos que es de un Y sabemos que Ah, y así la defino La defino así Y digo Además pasa eso ¿Por qué? Porque T es ya un ensayo Esto existe en un producto Ahora la definición Es que estos Son vectores propios Porque es a lo que quiero llegar Y es una base Entonces Si es base Porque es invertible Y tiene n columnas Y ahora tenemos Ahora vamos a ver Que son vectores propios De T Entonces Eso es lo que quiero ver ¿De qué? Bueno Solo estoy reescribiendo aquí Para hacer dos bolas Con Todo el producto De Q Entonces Lo reescribo como S Y veo Y nada más digo Que así son sus cuadrinas Que así es cierto Ahí no estoy probando nada Entonces Entonces Así es entonces así se ve la columna décima de la transformación de la composición de estos dos entonces esto es lo que tenemos ahora sé que esto me va a dar la transformación ¿por qué? ¿por qué es esto? ¿qué es la inversa por ahí? pues XI entonces esto se lo transformaré en XI que es la inversa en esto ¿qué es lambda I? ¿está de XI? ¿es claro para XI? pues esto se transformaré en XI pero esta cosa ya sabemos que es lambda I, ¿cierto? lambda I, I lambda I, I es esta cosa ¿entonces qué? nada más multiplico por la inversa para quitar esta molestia multiplico por la inversa y manejo el escalar y lo saco ¿no? ¿sí es para eso? y pues ya aprendo TXI ¿qué era lo que yo quería? yo quería que esto fuera lambda I bueno, lambda por aquí sí ¿cierto? pues ya lo tengo pero ahí va sin índice ¿no? no arriba ¿y arriba? sí ah, perdón ¿quién? ajá ¿sí es claro? ¿para todas? ¿no? a ver qué parte de la mesa queda el cara mira, simplemente estoy sustituyendo esta matriz por este producto de matriz para que lo vean más claro o sea, esta matriz multiplicada por este vector canónico es esta matriz y entonces la igualo a esto para que se vea claro que esto va a ser una colunita de la izquierda la igualo al producto de matriz pero esta matriz por este vector ¿quién es? pues sustituyo esta parte sí queda claro ¿quién es? ¿quién es tu inversa? ¿sí? sí, sí, sí ¿pero me queda claro? sí a ver siempre perdí la segunda igualdad o sea, ahí ahí no me informe en la izquierda sí me queda claro a ver espera S por EI que ya lo quité ¿cierto? a ver si quieres eso como yo ¿estás de acuerdo que es lambda EI? EI eso sí sí ahora del lado derecho tengo el producto que es S nada entonces hago primero Q inversa o por EI eso no está XI ¿estás de acuerdo? después T con XI nos da lambda XI ¿no? después T con XI nos da lambda XI eso es lo que quiero todavía no lo veo es más vamos a hacer acá esto está por XI que es lo que yo quiero que dé lambda XI entonces le quito esta ¿hasta ahí? sí 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 bien entonces luego saco esta lambda ¿sí? y entonces esto tiene esa cosita ahí encima de la matriz que va a ser el vector porque yo la hice de sus vectores eso era lo que yo quería probar que estos XI funcionaban como vectores propios o sea a lo mejor esto estaba confuso los de aquí para acá ¿ya quedó claro? ahora sí entonces si es base y es una base que se ha hecho el vector que se se transformó el T bien vamos a ver ejemplos para rotación traslación también puedo encontrar si mi profesión es o mi profesión es el tema de esa vez o no que se que se entonces por ejemplo nosotros podemos saber quién es quién ¿no? o sea teníamos una Q una D como de la primera la matriz conjugante va a ser esta Q y la matriz diagonal va a ser todo el proceso ya con la transformación ahí en este entonces te lo vamos a decir cómo voy a sacar cada pieza de la otra cabeza ¿no? por ejemplo y te hago esta rotación entonces ¿cuál es el polímero característico de esta rotación? caminando caminando el 100% del 100% también ... Entonces sacamos el lineal, que va a ser este, los valores propios van a ser igual a nuestro cero, las raíces. Se obtienen de esto, y a la hora que resuelvemos esa ecuación cuadrática, tengo esto, pero ¿qué pasa ahí con la raíz? Si el coseno está entre menos uno y uno, esto va a ser negativo. Si no tengo soluciones en el campo en el que estoy trabajando, la voy a tener matriz. Por lo tanto, mi matriz, derogación... ¿Ok? ¿Estás claro? Bueno, vemos el otro ejemplo de la próxima clase, y les acabo ese detalle extraño de la prueba. Gracias. 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 Gracias.